Este es el Centro Comercial de MetroCentro A ver Keirita, ¿qué es lo que estás ordenando? Una crepa Una crepa, estoy grabando Estamos en MetroCentro Keirita está ordenando una crepa Esto es una arepa Me está dando la espalda, él no sabe que veo esto ahí Él no sabe que veo estoy filmando Qué divertido No, no, no me gustó No es que no me gustó, sino que no es de mi gusto ¿Puedo hacerlo? Sí, un poquito Gracias Es la casa del café Sí, vamos a ir adentro ¿Dónde podés tomar una foto? De nada Malentrada Se me ha esperado más Te lo reconozó Pero se me ha esperado más Te lo reconozco ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No te grabes! ¡Nos vamos! No creo que yo sé Al menos que una policía me diga algo No puedo